Si quieres obtener algo que nunca has obtenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Siempre son seis comiditas al día. Cuando yo, por lo menos, yo puedo estar comprando cada 15 días, ¿qué? ¿Qué? Un millón y medio nada más en carnes, ¿sabes? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén bien. El día de hoy, pues, vamos a hacer un video bastante bueno. El día de hoy estamos en un gimnasio, cosa que no conozco yo, pero hay personas que sí le meten durísimo a esto. Y hoy estamos con uno de ellos, estamos con Daniel. Ahorita se los muestro. Hoy haremos una entrevista con el Gran Pantera, así que vamos a conocerlo. ¿Qué más, Pantera? ¿Cómo estamos? Bien, bien, panita. ¿Bien? Bueno, y ahora sí estamos con el Pantera. Y se va a preguntar, ¿de quién eres de primeras? Soy Carlos González, hola, Daniel González Iglesias. Represento lo que es el culturismo aquí en el gimnasio Escultor Gym. Estudié ahorita en la categoría lo que es Clasifici, Memphisi. Este año hice fue el salto a esta nueva categoría porque el año pasado perteneciera a la categoría Memphisi. Bueno, así de primerazo ya te pregunte quién eres, quisiera saber de dónde vienes. Vengo de Venezuela, radico ya aquí hace cuatro años, más o menos cuatro años, ¿sí? Por la cuestión de mi país. Todo el mundo sabe. Vine acá y como todo, empecé una vida nueva, ¿sí? Donde cuando, al salir de mi país, no me imaginé que iba a pasar por todo esto, ¿sí? De que iba a empezar lo que es una carrera como profesional en este deporte. Todavía no soy profesional certificado, pero... ¿Pronto? Pronto, con el deporte. La idea, ¿sí? Sí, claro. Ok, Pantena, ya que te metiste con este tema, pues la verdad sí te quería preguntar eso y es las causas por las cuales haces esto, ¿sí? O sea, ¿quién te motivó o qué fue lo primero que tuviste? Uy, esto me atrae y lo voy a hacer. Coño, me acuerdo que cuando estaba en Venezuela yo tenía un panita, casualmente ahorita está la marina. Nosotros nos gustaba hacer barra, ¿sí? A ser dominadas, como dicen acá, fondos. Y nosotros íbamos en interneado culto, ¿viste? Que se llamaban Ulises y Simeone. Y nosotros nos las pasábamos viendo los videos de ellos, nos motivábamos, todo el cuento. Y tratábamos de hacer la dieta teniendo conocimiento mínimo en eso. Sabiendo que teníamos que comer muy bien, pero no teníamos como tal una dieta, ¿sí? Y entonces al tiempo empezaron a verse resultados, nos metimos en el gimnasio. Y me acuerdo que cada vez nos fuimos metiendo más en el cuento. Y empezamos a hacer como una rivalidad, pero sana. Sí, empezamos a ver de que si había como tal ese potencial que entre nosotros mismos decíamos que era bueno. ¿En ese sentido siempre ha sido ancho o fuerte, digamos? ¿O ha sido, digamos, como yo flaco, una persona? Sí, claro. ¿Siempre? Uy, sí. Pero que cuando tenía como unos 15, 14 años, siempre he sido con textura delgada, ¿sí? Siempre y cuando empecé en lo que es en este mundo del culturismo, si era, estaba talladito, como dicen aquí, tenía forma, pero no tenía el tamaño que tengo hoy en día. Pero sí empecé siempre pesando como unos, ¿qué? Unos 77, 78 kilos. ¿Cuál es el mito más grande que usted cree que hay en este mundo del físico-culturismo? El mito, el mito, los esteroides, ¿sí? Siempre ha sido un tabú en este lo que es el mundo del fitness y lo que es el culturismo. Siempre se han manejado mucho, muchos mitos, se han manejado mucho, muchos comentarios que al sol de hoy esos comentarios han hecho que el culturismo no se ha apoyado como tal, ni que se ha visto como un deporte por las federaciones de deporte. ¿Has ganado algo en este deporte? Y ya me confirmaste que sí, pero quisiera volverte a preguntar más textualmente cada una de las competencias y a cuáles les apuntas, que ya me comentaste también. Bueno, cuando empecé acá, la primera competencia la hice en una llamada Stronger. Fue la primera que hice en esa competencia que de segundo lugar. Siempre pegó bastante duro porque como a todos siempre nos gusta ganar, ¿sí? Pero yo creo que uno de esos no se podría llamar error. Es dependiendo de cómo tú lo veas. Pero yo creo que de ese tropiezo se aprendió, ¿sí? A finales de año hice la segunda competencia que era aquí una llamada Copa Navidad, que es una Copa Internacional. ¿Sí? Es la más importante a nivel de Estado, ¿sí? A nivel de Bogotá. En esa competencia logré ganar lo que es mi categoría. Gané el Overlord. Esa competencia me dio pase a Medellín. En Medellín fui a una competencia llamada Expo Fitness, que se hacía entre el mismo Expo Fitness y se hacía llamar la competencia. En esa competencia competí en el marco de lo que es el Mister Olimpia. Y en esa competencia logré también lograr lo que es la victoria. Esa competencia me dio pase a lo que es el Olimpia. Y el Olimpia gané mi categoría. Y casi esa noche me convierte en profesional, siendo la primera vez compitiendo a nivel amateur. Las cosas se fueron dando. Fíjate compitiendo. Compití la primera vez en novato. De novato pasé avanzado y de avanzado pasé amateur. ¿Sí? Todos los escalones me fueron... Todos los escalones que subí a nivel de dificultad en este deporte, lo fui ganando a medida que fui ganando las competencias y me fui dando el salto. B, B, boys and girls, listen up. You can be anything in the world and God we trust in an architect doctor. Maybe an actress, but nothing comes easy. Con respecto a la comida pantera, siempre uno se pregunta si uno normal así, normalmente uno flaquito se gasta, digamos, buen ingreso en comida, una persona como usted pesando... ¿Cuántos son kilos? Ciento, ciento nueve ahorita actualmente. Ciento nueve, pantera a mí es lo mismo que yo, pero es el doble prácticamente. ¿Cuánto gasta usted en comida diaria? Bueno, esto, como se dice, esto es planificado, ¿me entiendes? Esto nada se improvisa. ¿Sí? Entonces, desde el día uno, que uno empieza en este mundo, uno se va dando cuenta de que toda la vida tiene que ir planificado, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no compro a diaria. Yo agarro, hago un inventario en casa, veo qué es lo que me sirve a mí, ¿me entiendes? Como atleta, y voy al supermercado y compro, ¿sí? Este, hago una lista de lo necesario. No compro a diario porque si no fuera muy caro. Este, vamos a poner, yo puedo estar comprando... Este... Bueno, lo que pasa es que no compro a kilos. Te lo puedo estar comprando cada 15 días a nivel de carne, que son... Que es la proteína sólida. Lo que es la carne, el pollo, el pescado, siempre es lo más caro en lo que son las preparaciones. ¿Sí? Los carbohidratos no tanto, pero sí siempre lo que es la... Lo que es el área de las proteínas, carne, pollo, pescado, como la de la avenida diciendo, siempre es lo más carito. Uno siempre está hablando de que uno puede estar comprando yo, por lo menos. Yo puedo estar comprando cada 15 días a... ¿Qué? Eh... ¿Qué? Un millón y medio nada más en carne. O sea, la dieta diaria es una dieta que es basada bajo los objetivos que tengo y basada bajo los requerimientos que tiene mi cuerpo en el momento sea bajar o subir. En este momento lo que... Lo que hemos empezado es una tata de definición. Sí, vamos a hacerte más concreto. Te voy a decir lo que yo como desde las... 5 de la mañana que me levanto hasta las 10, 10 y media, 11 por tarde, que me acuerdo. La primera comida de la mañana son 5 huevos, 2 completos. Son 250 gramos de lo que es arepa de choclo, se le dicen acá, ¿no? La segunda comida son 3 galletas de arroz soplado, 150 gramos de aguacate y 200 gramos de pechuga. ¿De desayuno? El desayuno son los huevos con arepa. Después creo que viene media mañana que le dicen acá, ¿no? Sí. Después viene almuerzo, media tarde y cena, ¿no? Creo que es aquí. ¿Cómo es? Sonce, sonce y no, no, es que no entiendo muy bien cómo clasifican ustedes los horarios de comida, ¿sí? La mayoría de los que nos vamos al gimnasio comemos 3 veces al día, inclusive 2, porque hay gente que no come la cena, come chocolate y pan. Porque dice que si come, le cae mal. Entonces, pues, normalmente comemos 3, 6 comidas diarias, pues, es algo que la gente comúnmente no lo hace. No lo hace. Sí, siempre son 6 comiditas al día. Vamos a poner, como te venía diciendo, la segunda comida son 3 galletas de arroz soplado, 200 gramos de pechuga y 150 de aguacate. La tercera comida es 200 gramos de arroz, ensalada, una porción de unos 100, 150 y 200 gramos de pechuga. Repite, después, cuando vienes a entrenar, cuando terminas de entrenar, haces una carga, ¿sí? Que si diríamos entreno, se vendría diciendo que son 200 gramos de arroz, 200 gramos de lo que es plátano y 200 gramos de pechuga. Y la última, no, viene la penúltima, que serían 250 de plátano, son 6 huevos, 2 completos nada más, los demás son claras. Y la última comida son, ahorita bajé el maní, son 20 gramos de maní, 200 gramos de pechuga y una porción de brócoli. Todo muy planificado. Sí, claro. En ese sentido aprovecho y pregunto, cero alcohol, ¿verdad? O, usted me explicará eso. Según yo, creo que no, en ocasiones especiales puedo tomar una copa de vino, pero ya esa temporada pasó en lo que es mi vida. Se puede decir que ese capítulo quedó atrás. Aprovecho y te hago esa otra pregunta de pros y contras de la vida fitness, de la vida de un físico culturista. Siempre habrán, es dependiente de cómo tú lo veas, ¿sí? Los pros que tú tienes acá, ¿cuál se podría decir? Bueno, los pros que yo, los contras, vamos a poner, los contras que yo pude tener acá, son muy mínimos. Por lo menos hablando de mi parte personal. Porque yo salí de mi país, a mis amistades la dejé. Y se harán muchas amistades que uno se las pasará, como que dice, el fiestico, el cuento. Cuando llego a cabo nuevas amistades, ya esas amistades que hago aquí, ya están en este mundo del fitness, ¿me entiendes? Y no me pegó, no tuve tantas contras. ¿Cuáles fueron las contras que se pudieron haber dicho en ese momento que pasaron, que empezaron a suceder? Fue que tuve que dejar de comer muchas cosas. Ya no como dulces, ya que si comerse un pan es muy difícil que lo haga. Ya no, tengo que dejar de comer muchas cosas que como el común, como chocolate. Puede ser que en una etapa del proceso, dependiendo en el que esté estando fuera, o de estando más afuera de temporada, uno puede hacer alguna trampita. Pero ya hubo mal tiempo, empieza a educarse a lo que es nivel mental, y empieza a controlar más lo que es la mente, y ya te das cuenta de que puedes vivir sin eso. ¿Un consejo que usted le pudiera, le quisiera dar a los que tal vez se motivaron por usted a iniciar esto de gimnasio, del mundo fitness? El mundo fitness, bueno. ¿Qué consejo le puedo dar? Denle tiempo al tiempo, ¿sí? Nada llega por casualidad, nada llega de la noche a la mañana, y si no te esfuerzas, no vas a conseguir los resultados que deseas. Si quieres obtener algo que nunca has obtenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Literal. Ok, y por último, ya para meterme con usted, Pantera, proyectos para este año y futuros. Que usted se vea en cinco años, a futuro y digamos este mismo año. Bueno, este año tengo planeado hacer tres competencias. Sí, a mitad de año traté de ir a competir a lo que fue argentino, y por cuestiones de lo que es el COU y no pude ir. Faltando una semana para ir a la competencia, me cancelaron el vuelo, hubo varias pérdidas, pero dependiendo, es como yo te digo siempre, dependiendo de cómo te das las cosas, te van a afectar, ¿me entiendes? Dependiendo de cómo se dice, el luto que le guardes a cada problema, a cada situación que te pase en la vida. Sí, este año fue un momento muy duro. Duré como una semanita así, siempre un poco afectado, y volví otra vez al juego. Y la idea de este año es, con el favor de Dios, conseguir lo que es el carnet profesional. Ahí lo entiendes. ¿Carnet profesional, o sea, físico-culturista profesional? En esta federación se llama IFBB Pro. ¿IFBB Pro? Sí. Ahorita aún es un atleta IFBB. El Pro, viene cuando tú te ganas en lo que es el carnet, que es lo que ansiamos cada uno en esta categoría, o en este mundo del culturismo. ¿Listo? ¿Ese es todo? ¿Está bien, hermano? Gracias, man. Aquí estamos con Pantera 2. El perro lo va a curtir y va a parecer... Lo va a curtir. ¡Suscríbete al canal!